Con Ignacio Alende, ¿cómo andamos Nacho? Bien, bien, buen día, buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, acá preparado para un nuevo lanzamiento de nuestra tercera fecha que se va a hacer en San Martín de Tur. Bueno, ¿qué características va a tener? ¿Cómo se vieron desarrollando de la fecha? Porque, digamos, en los últimos tiempos, bastante activos el RAI en la provincia de México. Sí, la verdad que sí, bueno, gracias al trabajo de todos. Esto, si bien por ahí yo soy la cara visible, pero hay un montón de gente detrás de todo esto, principalmente los municipios de toda la provincia, el gobierno de la provincia, la policía, la parte de sanidad, la federación. Así que, bueno, muy contento realmente porque, bueno, un poco que estamos apuntando a lo que va a ser la fecha del Nacional Sudamericano y Sonal que se va a hacer en Apóstol en el mes de julio, ¿no? Bueno, ¿las fechas del RAI General San Martín? Es este fin de semana, 4 y 5. La actividad va a empezar el día viernes al mediodía con el dibujo del libro de ruta de todos los pilotos. Y, bueno, el sábado al mediodía se estará alargando la primera etapa y el día domingo la segunda etapa aproximadamente a partir de las 10 de la mañana. ¿Recomendación para la gente, para todo aquel que quiera ir al rally? Y, bueno, la recomendación es la de siempre. Hacer caso a los oficiales deportivos, a la gente de seguridad. Es un deporte de alto riesgo. Gracias a Dios nosotros trabajamos muchísimo y muy bien en la seguridad junto con la policía, a los guardarrales, a los municipios. Pero todo el PRI va a estar perfectamente encintado y señalizado. Así que la gente simplemente tiene que hacer caso a los guardarrales, y no ponerse en los radios de giro, ¿no es cierto? Porque realmente los autos vienen muy rápido. Aparte no va a llover, así que va a ser un rally rápido porque las características del camino es rápido. Y sobre un muy buen piso, el camino está terminado hace más de una semana. Yo el domingo estuve girando y realmente queda en perfecto estado. Y yo creo que va a ser un muy lindo rally para mirar. Y el Super Prime que va a ser en la plaza, frente a la plaza principal de San Martín de Tur, que va a ser un lindo espectáculo a partir de las 13.30 el día domingo. ¿Cuántos autos van a estar compitiendo? Mira, hoy a día miércoles nosotros tenemos 27 inscriptos. Estamos apuntando a los 30 equipos o más, que es un muy buen número. ¿Un número promedio, digamos? Efectivamente, nosotros gracias a Dios el año pasado terminamos con 41 equipos. Pero es como todo deporte, a medida que avanzan las fechas se van sumando. Nosotros ya estuvimos con 24, 25 equipos los rallies anteriores. Así que bueno, gracias a Dios, carrera tras carrera se van sumando los muchachos.